Dale, dale, pero no le cantamos la canción, este, no le cantamos la canción, dale, 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 no pierdas a ti, no. Hey, hey, be careful, voy a pegarle al ese de acá. Dale, dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, dale, 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 ya le diste dos, ya le diste tres, se acabó. The next one. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ¿qué pasó? Vamos.